Estamos con Sebastián Navarro para Ferroguén. Bueno, o sea, me imagino el desahogo ahí dentro del victorio, lo que fue, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que nos merecíamos una victoria y gracias a Dios se nos dio. ¿Cómo lo viste a Ferro? ¿Cómo viste el partido? Bien, bien, creo que hicimos un buen partido, bien paradito en toda la línea. Y gracias a Dios nos podemos llegar con los tres puntos. Ahora con todo, a juntar a San Martín, San Juan, y después una semana tranquilita por la fecha libre y arrancar con toda la segunda rueda, ¿no? Seguro, seguro van a recuperarnos y tratar de poder obtener los tres puntos de localidad. Muchas gracias.